Euclid Stores sí financió evento de la P en Barranquilla. Nicolás Petro. Nicolás Petro declara en la Comisión de Acusación de la Cámara por financiación irregular de su campaña. La FM de RCN Radio conoció en primicia la declaración de Nicolás Petro ante Gloria Arizabaleta, Alir Uribe y Wilmer Carrillo, los tres investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara que adelantan la investigación contra el presidente Gustavo Petro por la financiación irregular de su campaña. El hijo del presidente confesó que Euclid Stores sí financió el mediático evento de la P que se realizó el 10 de septiembre de 2021 en Barranquilla. Sin embargo, aclaró que fue antes de la campaña. Parte de ese evento lo financió Euclid Stores para el tema de tarimas y publicidad. Desconozco los detalles. No sé cómo fue la mecánica de pagos, dijo Petro Burgos ante la pregunta de los tres investigadores sobre este multitudinario evento de pre-campaña. El hijo mayor del presidente Gustavo Petro aseguró que no recibió dinero en efectivo para el pago de la logística y que desconoce el origen de los recursos aportados por Torres. Me imagino que provienen de su actividad empresarial, señaló. También reseñó que se realizaron eventos con características similares en Cartagena, al lado de la playa donde también se hizo una P, al igual que en el municipio de San Benito, Sucre. ¿El aspirante a precandidato estuvo en esos eventos? Preguntó el investigador, a lo que el exdiputado del Atlántico respondió. Sí, claro, aunque hubo uno que se repitió porque él no pudo asistir por temas de salud. Los representantes también indagaron si ese dinero se reportó como gasto de campaña, a lo que Petro respondió que no, porque en ese momento no había campaña electoral, por lo que no había obligación de reportar. Nicolás Petro también habló de Verónica Alcocer, quien, según él, hizo recorridos distintos a los que hacía mi padre. Estaba relacionado con un tema de marketing político donde se quería resaltar la imagen de ella como mujer independiente. No obstante, dijo que no le consta una supuesta relación para beneficios de la campaña entre Verónica Alcocer, Adner Skaff y el empresario Christian Daez.